Son 6 millones y medio, son 40 mil familias. Cada paquete de focos ahorradores cuesta alrededor de 300 pesos en el mercado por la marca. Y bueno, yo creo que hoy iniciamos y arrancamos otro programa que va a ser entregado de manera directa a los ciudadanos y que es un beneficio que les llega al corazón de la economía. Todos los programas sociales tenemos ya contemplado de que antes del 4 de abril estén entregados al 100%. Y esto, aunque no está prohibido la entrega, sí la difusión, pues queremos que no se preste a malas interpretaciones o a manipuleo por parte de alguien que esté operando abajo. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.